Bueno, ahora sí. Bienvenidos, gracias a todas y todos por estar aquí en esta ocasión, en este colorido escenario con los compañeros de los medios de comunicación y con todos los que estáis aquí acompañando en este acto que un año más se va a realizar un homenaje a varias mujeres que se lo merecen, por supuesto, y es uno de los actos, uno de los principales que se enmarcan en estas actividades, en este Día Internacional de la Mujer que llevamos ya toda la semana con charlas, coloquios, exposiciones de pintura, quedadas deportivas y este es uno de los actos más cariñosos y para recordar, desde luego, yo encantada de estar aquí y de dar, en mi caso, las pinceladas a las señoras, a las amigas que van a estar aquí en el escenario. Un escenario, no os preocupéis, que no hay que desfilar. Si alguien lo quisiera, lo puede hacer. Si alguien al recoger su homenaje quiere pasearse, por supuesto que podéis. Pero bueno, antes que nada, lo que sí vamos a hacer es embarcar este acto, el motivo por el que nos une, nos ocupa. Ya veis aquí la pancarta, rompe con las desigualdades. Y por supuesto hay que dar paso a la lectura del manifiesto que cada año se lee y sitúa el motivo por el que estamos aquí. En este caso van a ser diferentes concejales de grupos municipales que representan la corporación municipal que han apoyado este manifiesto y que se encuentran aquí, en esta sala. Con lo cual, yo voy a llamar ya al concejal de Igualdad, como es Javier Baños, del Ayuntamiento de Totana, y representa también a Ganar Totana. También a Blas Simontes, representando al Grupo Municipal Socialista, y a Toñi Canovas, representando al Grupo Municipal Popular, que, por favor, suban aquí al escenario. Y ya os paso el micrófono y vais leyendo, según ya han preparado ellos, esa lectura. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Caldi, por tenerme en cuenta para leer parte del manifiesto. Me da mucho gusto. Comienzo. Manifiesto institucional del Ayuntamiento de Totana en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2020. El 8 de marzo nos reúne en torno a unos principios y valores que nos comprometen como mujeres y hombres. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos a todas aquellas que perdieron la vida en el incendio de una fábrica en Nueva York en 1911. 109 años después, a pesar de los avances producidos, aún queda mucho por hacer en materia de igualdad de género. Y por ello, todos los días del año debemos trabajar por la consecución de una igualdad real. Ya que solo leyes que establecen la igualdad de género no transforman por sí solas la cultura patriarcal existente. Este es un día que debe estar bien presente todo el año. El Día de la Reivindicación de los Derechos. El de exigir el lugar que corresponde. El de construir para nuestros hijos y nuestras hijas un futuro común de libertad. Ese será nuestro motivo de orgullo para las generaciones venideras. Existe todavía mucho por conseguir, como eliminar la brecha digital, lograr la igualdad salarial o desterrar la idea de que la conciliación les concierne a ellas. En este sentido, la sociedad en general y los poderes públicos en particular, tienen la obligación de procurar todos los medios dirigidos a la consecución de unos objetivos que logren una sociedad más democrática, más justa y más solidaria, de poner en marcha políticas relacionadas con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género. Porque recordamos que el Pacto Estatal contra la Violencia de Género, que se aprobó en septiembre de 2017, ya ha cumplido dos años y aún está pendiente de desarrollar buena parte de él. El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para transformar este impulso en medidas para empoderar a las mujeres en todos los entornos. Queremos crecer, desarrollarnos y formarnos en una sociedad libre, moderna e igualitaria. Creemos en ese futuro gracias a la implicación de los más jóvenes, como los que hoy están aquí, y la implicación cada vez mayor de la figura masculina de las políticas de igualdad y en la construcción de esta realidad. Es preciso insistir en la necesidad de fomentar los valores de respeto e igualdad, desde la educación, la publicidad y los medios de comunicación. Es fundamental insistir en otro modelo de relacionarnos, en otra forma de mirarnos, en una mejor representación en el espacio público y privado, que nadie piense que ya está todo hecho. Conseguir la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, diaria, en la que todos y todas somos responsables. Estamos en el camino. Educar en igualdad es posible y necesario para lograrlo. Intentemos aunar esfuerzos para lograr la plena igualdad sin ningún género de dudas. Entre todos y todas es posible, la experiencia nos dice que en la diversidad está la riqueza y en la equidad la virtud. Luchemos por la igualdad de género que garantiza los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de forma efectiva, superando estereotipos. Porque en esta vida todos y todas tenemos los mismos derechos y en estos tiempos hay muchas dificultades para que nosotras podamos escoger con libertad nuestros propios derechos. La igualdad de género en la promoción de la salud libre del sexismo, porque a nosotras, al igual que a ti, nos gusta que nos aseguren nuestro bienestar. La igualdad de género en el acceso y uso de las TIC, con creatividad y respeto. La igualdad de género desde la perspectiva intergeneracional, porque somos herencia de la lucha de nuestros mayores que han conseguido muchos derechos que nosotras podemos disfrutar. La igualdad de género en el respeto a la diversidad afectiva y sexual, porque yo soy libre de escoger y querer a quien quiero sin temor a que me juzguen. La igualdad de género para construir una ciudadanía comprometida y una sociedad inclusiva. Cada derecho del que hoy disfrutamos ha sido luchado y reivindicado por mujeres y hombres a lo largo de la historia. Son logros comunes que, a pesar de nuestras diferencias, nos unen en un fin común. Construir una sociedad igualitaria en la que hombres y mujeres compartamos espacios y tiempos, con las mismas oportunidades y como pieza clave para un desarrollo sostenible. Hagamos del 8 de marzo un día de reconocimiento de los derechos de las mujeres y la paz internacional. Tenemos la obligación de recordar nuestros avances y la voluntad y el compromiso de seguir trabajando para conseguir las metas que el propio siglo XXI nos propone. Reservamos este momento para guardar unos instantes de silencio por aquellas mujeres que han muerto víctimas de malos tratos. La enorme injusticia de la desigualdad de género las ha callado para siempre. En nuestras manos está acabar con estos lamentables sucesos. La educación, el respeto y la tolerancia son las mejores herramientas para lograrlo. No nos detengamos ni un instante. Es nuestro momento. Debemos de romper con las desigualdades. Feliz Día Internacional de la Mujer y feliz Día de la Igualdad. Os pido que guardemos unos instantes de silencio por las 14 mujeres que han sido asesinadas en España en lo que va de año. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora yo, gracias a Blasi, a Toñi, a Javier, que se quede conmigo un poquito por aquí, porque ahora empezamos, después de esa lectura del manifiesto y de enmarcar el motivo, me pongo aquí. Vamos a la parte ya más bonita y más divertida, digamos, y más cariñosa y emotiva. Porque es el momento, Javier va a estar aquí entregando un pequeño detalle a estas amigas, a estas mujeres, que diferentes asociaciones de Totana han propuesto. Gracias, como digo, a todos los grupos políticos que se han unido a esta lectura del manifiesto. Yo sé que poco a poco irá llegando gente, porque el motivo de hacerlo aquí, en esta venta, es porque ahora hay una maravillosa comida. Pero bueno, ¿estamos preparados para la acción? Pues voy a empezar con la chica que propone la Asociación de las Tres Avemarías, que propone y presenta a Mariana Cánovas Saravia. Hoy voy a leer un poquito, porque Mariana nació en Panamá, pero su familia se trasladó definitivamente a Totana cuando ella tenía nueve años. Su marido, Hilario Rodríguez, falleció muy joven, quedando viuda a los 29 años, con dos niñas de siete y tres años. Antes, ante esta dura circunstancia, tuvo que ponerse a trabajar, porque la pensión que percibía era insuficiente para salir adelante, a pesar de que algunas personas le decían que se conformara con su situación. Su primer trabajo fue en la antigua maternidad, en la calle Hospital, donde limpiaba y en la que ayudaba en lo que podía, hasta el punto de asistir en un parto, porque se encontraba sola en ese momento y no había llegado la comadrona. En el año 1972 la contrataron como limpiadora en el Ayuntamiento de Totana, donde permaneció hasta el fin de su vida laboral, después de 32 años de servicio. En la actualidad, con 80 estupendos años, sigue activa, colaborando como voluntaria de Cáritas en la parroquia de Santiago desde el año 2000. Y se encuentra aquí, que está por aquí. Así que, Mariana, acércate aquí al escenario, así poquito a poco. Un aplauso, un aplauso, por supuesto. Y el concejal de la mujer, Javier, le va a hacer entrega. Y le ayuda a subir, y de un detalle, aquí delante. A ver. Aplausos merecidos para Mariana. Ese detalle. Y ahora voy a ir yo con el micro, aunque el de los medios se queda aquí un poquito, pero vente tú para acá ahora, Mariana, por si quieres decir algo. Dime tú algo, qué tal. Estás contenta. Ponte aquí un poquito. Pues... Bueno, es que la tares. Que no te tape los medios. Bien. Pues ponte un poquito más en el centro, ¿verdad, compañero? Si no me lo creo, porque yo más bien he sido tímida. Y esto ahora me da una chispa de vergüenza. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque no estoy... Y con tus compañeras que están ahí aplaudiéndote. Sí, sí, sí. Y además mi compañera última, que no ha podido venir, Jorquina, que ha estado también muchos años conmigo. Y ya está. Y de esas dos niñas que he mencionado yo, hay una que está también por aquí, que sigue en el ayuntamiento. Sí. Pero tú sí. Estás por aquí. Y ya está en el ayuntamiento, sí. Y tú también vas por allí, de vez en cuando, que te vemos de visita. Claro, claro. Y además, como conozco a la gente. Claro. Y además, en aquellos tiempos, pues, parecíamos una familia, no sé. Era una cosa muy normal. Bueno, a todos, muchísimas gracias. A todos y a todas. Y aquí estamos. Gracias, gracias. Pues como hay más regalos, vamos a llamar precisamente a Lali o a alguien que te ayude, porque tienes una preciosa planta. Alguien que le ayude a llevarse los regalos a mamá. Porque... Y también, ¿algo más por aquí? Y ahora, toma, también la fuente de Totana, el último libro póstumo de Ginés Rosa. Y hay más, pero bueno, ¿esto qué es? Una taza preciosa también del ayuntamiento de Totana. O sea que le faltan manos a Mariana. Ya no más. Gracias, enhorabuena. Y ahora después nos vemos a una foto. Para la foto. Gracias. Bueno. Gracias a Mariana. Y vamos a continuar con la próxima mujer. En este caso, el próximo proyecto. Porque la Asociación Sociocultural de la Mujer Totanera propone y presenta a voluntarias del proyecto Exilecom. Voy a contaros que son mujeres que realizan voluntariado en este proyecto Exilecom, promovido por Educación Pública Siglo XXI y en colaboración con la Biblioteca Municipal Mateo García y los distintos centros educativos del municipio, cuya finalidad es que los niños y niñas que participan en este programa puedan superar el déficit lector y adquirir la competencia lectora, logrando así el éxito educativo de todos los niños y niñas, a romper la desigualdad educativa y cerrar la puerta al abandono y fracaso escolar. Estas mujeres, con su voluntariado, son el alma del éxito lector de cada niño o niña tutorizado. Ellas establecen una relación que genera confianza, despierta emociones, altas expectativas y, sobre todo, el deseo de aprender. Compromiso que han adquirido formando parte de este gran proyecto una hora semanal en horario de tarde para apoyar a un niño o niña a lo largo del curso escolar y adecuándose en todo momento a los intereses y progreso que necesite. Es un variado grupo, creo que van a subir dos o tres compañeras, yo las voy a nombrar a todas, pero bueno, ya os habéis puesto de acuerdo en quién ha de subir. Eva Tudela, Paquita Nieto Valero, María del Carmen Marqueta, presenta Cánovas López, Concepción López Jara, Silvia Magdalena Patrici, Dolores López Mora, María Josefa Romero Rubio, María Virtudes Costa y Miriam Andreo Gala. Estas son las chicas del proyecto Exile.com, que por favor, acercaros aquí al escenario. Aquí sube Eva, Isabel, pues subís por este lado en este caso. Y bueno, pues pasar, venís a la representación de la que he nombrado, bienvenidas, para hacer presente este gran proyecto, que he hecho esa gran labor y os recibimos aquí. En este caso va a recoger, pues una, como es para el proyecto, recoge una en representación. Y cada una coge una cosa. Cada una coge una cosa y es... Y la maceta. Y también la planta al final. Pero yo antes quiero, si alguna queréis decir algo, ¿Quién estás aquí? ¿Tú eres Paquita? Pues vente aquí, Paquita, coge el micrófono. Y también el libro de la Fuente de Totana. Pues el micro para ti, bienvenida. Gracias. Y aquí está lo que quieras comentar. Quisiéramos empezar agradeciendo a la Asociación Cultural de la Mujer de Totana y en particular a su presidenta, doña Cándida Martínez Peña, la consideración que se nos ha mostrado al habernos propuesto para este día tan significativo. Somos un grupo de voluntarias que participamos en un proyecto denominado Exile con o Éxito Lector Compartido, que se desarrolla en la Biblioteca Municipal Mateo García. Gracias al empeño y compromiso de la bibliotecaria, Isabel Román, que es la encargada de coordinar a las voluntarias y de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Totana. No es que sea este un proyecto de mujeres o para mujeres, pero la realidad es que en los cuatro años que se lleva desarrollando solo se han presentado mujeres como voluntarias. Excepto el año pasado que había un hombre, Lorenzo, que por motivos de trabajo no ha podido seguir este año. Este proyecto viene siendo desarrollado en la región de Murcia por la Asociación Educación Pública Siglo XXI, principalmente en colegios, teniendo que decir que la primera biblioteca de la región de Murcia, donde se implantó, fue la de Totana. Exile con es una iniciativa con la que se pretende ayudar a niños y niñas con dificultades o retraso lector con el fin de que alcancen la comprensión lectora adecuada y logren el éxito escolar. Para ello, cada voluntaria dedica a la semana una hora de su tiempo, a uno o dos niños que se le asignan y leen en la biblioteca. Pero leen de una forma muy especial. No es una lectura tradicional, sino más bien una lectura amorosa, porque los niños establecen un vínculo afectivo con la voluntaria de forma que van leyendo y dialogando sobre lo que leen, trasladando a la realidad del niño, lo que el libro cuenta, desarrollando la expresión verbal, el pensamiento crítico, las emociones. No importa leer mucho, importa más dialogar sobre lo que se lee, que el niño exprese si lo que ha leído le ha pasado a él, a ella, qué sintió cuando le pasó, qué opinión tienen al respecto. Lo cierto es que los niños acuden cada semana a la biblioteca con ganas de ver a su voluntaria y de leer. Es una diversión para ellos y para las voluntarias una experiencia muy gratificante, porque por mucho que le demos nosotros a estos niños, ellos nos los devuelven con creces. No tenemos muchos niños porque no somos muchos las voluntarias. Así que desde aquí aprovecho la ocasión para hacer un llamamiento a toda persona que quiera dedicar una hora a la semana para compartirla con estos niños. No se necesita ningún tipo de titulación académica, simplemente saber leer y escribir y tener un poco de voluntad. Y no solo realizo el llamamiento a las mujeres, también a los hombres. Cualquiera que esté interesado puede ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal Mateo García. Gracias a la Asociación Sociocultural de la Mujer y a su presidenta, que también realiza voluntariado en la Hospitalidad de Lourdes, y al Ayuntamiento de Totana. Muchísimas gracias a todas de parte de todas las voluntarias de Silecom, que aunque algunas de ellas no han podido asistir a este acto, somos Miriam, Andreo Gala, María Virtudes Costa, Concepción Cánova, María Josefa Romero, Dolores López, Silvia Patrici, Concepción Jara, Presidenta Cánovas, María del Carmen Marqueta, Eva Tudel y Paquita Nieto. Y por supuesto, a la bibliotecaria Isabel Román. Muchas gracias. Gracias, Paquita. En nombre del proyecto Silecom, ya ha sido la encargada. Pues bueno, ya, a ver, ¿por dónde ahora abandonáis el escenario? ¿Un desfile quizás? ¿Un paseillo, Isabel? ¿Isabel o un paseo? Paquita, Paquita, está por aquí. Paso por aquí. Luego, si me animo, cuento un cuento. ¡Ay, qué bonito! Sería genial. Ella tiene experiencia en el taller de cuentos. Y si no, el lunes, ¿no? Solo el lunes. El lunes a las 5 y algo en la biblioteca, Isabel. Cuenta cuentos. Bueno, gracias. Ahora, en un ratito, otra vez para una foto os llamo. Bueno, vamos con la siguiente amiga, que a pesar de que me han hecho su currículum muy cortito, yo sé mucho más. El Partido Socialista Obrero Español presenta a Catalina Munuera Méndez. Cati, Cati Munuera, es técnica de deportes y es una persona muy relacionada tanto a nivel particular como profesional con el deporte en Totana. Muchos la conocemos ya de muchos años en todos los eventos, ¿verdad? Organizando. Por su apoyo al deporte en general y, en particular, su apuesta y apoyo al deporte femenino, siendo anteriormente entrenadora de varios equipos femeninos en el club de fútbol sala Capuchinos y actualmente en el deporte escolar. Por su dilatada implicación, tanto profesional como personalmente en el deporte femenino y su promoción de cara a que éste sea considerado de forma igualitaria con el masculino. Por eso, Cati se merece este aplauso, este homenaje, este reconocimiento y estar aquí, que viene muy bien acompañada. Bueno, bueno. Cati, que la próxima semana tiene trabajo, que sería de la bicicleta, ¿verdad? Bueno, pasa por aquí y, esperad, que me quito yo en medio. Pasad al medio, al medio, al medio. Venga, en medio la foto, para que se grabe todo bien. La foto y ahora pues os voy dando... A la niña, venga. Os voy dando regalos, venga. Id cogiendo y ayudáis a mamá. Otra, más. ¿Sí? Bueno, ahora mientras que faltan otros detalles, yo te voy a pasar el micrófono, Cati. Si te vienes un poquito para aquí, para que... Claro, y ahora más cosas. Venga, te dejo el micro. Aquí, me quito yo. Bueno, bien. Muchas gracias. Felicidades a todas las mujeres que estamos aquí hoy. No solo a las homenajeadas, que bueno, que esto es a menos, que es algo cíclico, que cada año las distintas asociaciones, corporaciones o agrupaciones políticas proponen a una serie de candidatas. Pero es cierto que cualquiera de las que estáis aquí hoy y las que nos puedan ver desde sus casas después, somos válidas para reconocimientos similares, porque cada una seguro que llevamos en nuestra vida, pues eso, las responsabilidades familiares, el trabajo, la entrega que le ponemos cada día, para que todo lo que nos entusiasma, pues salga adelante. Yo, ya que tengo aquí hoy esta oportunidad de agradecer este homenaje, pues eso, en primer lugar, dar las gracias al Partido Socialista por haber creído o querido proponerme, por haberse acordado de mí. Yo siempre llevo mucho tiempo vinculado al deporte, sobre todo al deporte femenino. Bueno, me gusta siempre estar un poco en la retoguardia, estas cosas a lo mejor se me quedan un poco grandes, pero bueno, aquí acompañada por mis hijas voy a intentar, pues eso, dar las gracias y hacer lo mejor posible. A la corporación, por supuesto, y a los grupos políticos, porque sigan apostando por políticas de igualdad, y por la mujer, y porque a lo largo de un año, pues no solo una semana se hagan actos, sino que a lo largo de todo un año, yo sé que sí, porque Cati, la técnico de igualdad, es una máquina, que la rescatamos de su antiguo puesto, pero es una trabajadora excepcional, y para que, pues eso, que haya propuestas nuevas, como las compañeras que se acaban de bajar de Silecon, que la amas de casa, que en los centros educativos, que las mujeres, pues eso, que propongamos y hagamos cosas. Y yo, bueno, pues nada más, que yo tengo la suerte de tener un trabajo que me apasiona, que tengo la suerte de estar cerca de las niñas y de los niños a través del deporte escolar, que me encanta, y bueno, en mi tiempo lo dedico a eso. Y ya está. Y muchas gracias a todos. Gracias. A ver, te ha faltado por dar el diploma y el libro, espérate. Tenéis que repartiros el diploma, el libro de la fuente, la planta, la flor, y ahora ya con todo, posando de nuevo. Gracias, gracias a ti, a las chicas. Vamos a continuar por la penúltima amiga, que también conocemos y mucho, y que propone la Asociación Mujeres Rurales. Presenta a Ana Garro Vidal. Ana, que nació y creció en el reiguero, rodeada de sus familiares y amigos. Comenzó a trabajar desde muy jovencita a finalizar los estudios de EGB, realizando diferentes trabajos en el campo. A los 21 años comenzó a desarrollar su verdadera vocación, realizó los estudios de peluquería y estética, y montó un pequeño salón en la casa de su hermana, en el reiguero. Peinaba y ponía en práctica lo que iba aprendiendo, hay vecinas y amigas, se dejaban hacer, mientras veían el sueño de Ana hacerse realidad. Al cumplir este sueño, también se cumplía la ilusión de cada una de ellas, que sábados y domingos pasaban por allí a ponerse en sus manos. Tomaban café y algo de picoteo, realizándose un vínculo familiar con cada una de sus clientas. Años más tarde, se trasladó a vivir a Totana, trasladando también el salón y pasando a tener algún trabajador a su cargo. Viendo que la clientela iba en aumento, volvió a trasladar el salón, donde se encuentra en estos momentos. Es una apasionada de la moda y de su profesión, lo que la lleva a estar siempre formándose en las últimas tendencias, para llevar a sus clientas lo mejor y más novedoso en cada momento. Actualmente es la gerente de un salón de peluquería y estética, de unos 150 metros cuadrados, y cuenta con un equipo de profesionales en el sector bajo su dirección, llamado El Salón de Ana Garro Estilista. Por eso, Ana, un aplauso y te esperamos aquí para entregarte estos detalles. Ella viene acompañada, muy bien acompañada, porque ya sabe que necesita manos. Me comentan que los obsequios que yo ahora mismo, Ana, han sido realizados en el Centro de Discapacidad José Moyá, ¿verdad? Han sido que es precioso este detalle, esta escultura, digamos, de los chicos del centro. Bueno, pues te sigo entregando más obsequios y recuerdos, pero ahora necesitas la mano libre para tener el micrófono. Ahora. Enhorabuena, y aquí tienes el micrófono. Bueno, buenos días. Quiero dar las gracias a la Asociación Rural, al Consejo Municipal de Igualdad y también a las autoridades políticas, dando las gracias por este acto, reivindicar la figura de la mujer necesaria actualmente debido a su posición actual, que mujer trabajadora es ya cualquier mujer que saca y cuida y saca a su familia adelante. Estoy contenta de haber realizado el sueño de mi vida. Toda persona que me conoce sabe que mi pasión es la peluquería. Y quiero dar las gracias a las mujeres que me han acompañado y que me acompañan en esta trayectoria profesional, de las que todas he aprendido algo. También quiero darle las gracias a clientas y conocidos que han confiado y confían en mis manos. Quiero también darle las gracias a los que no están y a los que están, a mis padres, a mi madre un ejemplo a seguir, a mi hermana que siempre está ahí, a mi sobrina y a mis cuñadas y a todas las mujeres de mi familia. Y cómo no a mi marido que siempre está ahí apoyándome. También quiero darle las gracias a las mujeres y a los hombres de nuestra vida que siempre están ahí apoyando y colaborando por lo que somos ahora. Gracias, gracias, gracias. Qué bien, qué bien. Gracias, enhorabuena. Parece que no, pero aquí, claro, que fue nerviosa. Bueno, pues vamos a por la última amiga que va a subir aquí a este escenario, que para ser la última es la que más han contado. Porque la Asociación de Amas de Casa del Ébor presenta a María Blázquez López. María nació en julio de 1937 en una pedanía de Lorca, Aguaderas. Una infancia con dos hermanos, Domingo y Agustina, que transcurrió como la de muchos de su edad, entre trabajo y esfuerzo a muy temprana edad. Cuidó de los animales de la familia que les daban su sustento, guardando el ganado de cabras y pavos. Trabajó en el campo, en la agricultura y los productos de la zona. Recuerda con nostalgia los pocos ratos de niñez y juegos que tenía, donde siempre el ingenio afloraba ya que con pocos materiales hacía muñecas. Pero sí recuerda que tuvo una muñeca que conservó hasta los 16 años y su gran capricho, un caballo de juguete. A los 12 años, su familia y ella se vinieron de Lorca a Totana, a la zona de los huertos. Su padre pudo comprar un pequeño huerto cerca de lo que hoy es el Bar Tirol. Trabajaron muchísimo ese huerto. Ella ayudó a su padre en la construcción de un pozo que hoy sigue teniendo agua. Nos cuenta cómo con tan corta edad ayudaba a su padre a sacar la arena de tierra que iba cavando, ayudados de una burra. Ella tiraba los capazos de tierra que su padre llenaba. Lo poco como ella nos cuenta que sabe leer y escribir, lo aprendió de un hombre que iba por las casas tres veces por semana para enseñar. Cobraba dos o tres pesetas al mes. Su madre la enseñó a coser. Ella misma se cosió y bordó todas sus cosas y después a sus hijas. Recuerda el tiempo de noviazgo con su marido. Entre risas, contaba que Juan iba a verla y cuando ella iba a cambiarse, él se quedaba con su suegro trabajando. Nunca había descanso. Se casaron en 1964 y fueron a trabajar a Francia por 20 duros el día, de sol a sol. Los patrones recuerda que estaban muy contentos con ellos y venían a visitarlos después de esa época a España. Tiene cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres y ocho nietos, dos niñas y seis niños. Cuando volvieron de Francia estuvieron viviendo ocho años en los huertos y después se fueron a Lébor, donde han vivido unos 40 años. Toda una vida en la pedanía de Lébor, trabajando muy duro y sin descanso. Ama de casa, agricultura, segando alfalfa, poniendo planta, oliva, pimientos, cuidando de los animales. A los 50 años sufrió una trombosis, cualquiera lo diría, al ver a María tan activa con 82 años. Todo un ejemplo de superación y fortaleza admirable. Ella cuenta ese momento como algo muy duro que superó pensando en sus hijos pequeños. Su marido Juan se llena de orgullo al hablar de ella y todo lo que ha hecho por ellos, por su familia. Día y noche trabajando por todos. Todavía a día de hoy sigue trabajando en su huerta, poniendo tomateras, pimientos, etc. Su hija nos cuenta la gran madre que es, una madre con mayúsculas, que rompe moldes, todo lo que ha hecho por los demás, dejándose la piel, una mujer generosa, una muy buena cocinera, un ejemplo de vitalidad y bondad. Es una cocinera de quitarse el sombrero, como nos cuentan los buñuelos, tortas de pasco y su plato estrella. El jayullo de pescado, que viene ahora en la Coresma. La Asociación de Amas de Casa de Lébor tiene el placer de haberla conocido, de saber su historia y poder presentarla hoy, como un ejemplo de trabajo, esfuerzo y superación. La gratitud de esta asociación y de todos por sus palabras y la enhorabuena por ser mujer, por ser una mujer luchadora. Enhorabuena María. ¿Dónde estás? Ven aquí con nosotros que podamos felicitarte a ver esa actividad que tiene. Con 82 añitos, se nota que ahí está con toda una vida la que ha vivido y la que ha experimentado. Va a subir, las ayudas a subir. Concejal, Javier. Y aquí estamos en el escenario. Bienvenida y ya pues vamos a empezar a entregarle. Verás. Ahora yo me puse por aquí con la ola y empiezo a entregarle. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ahí hay el papel. Muy bien. Todo esto te lo dejamos aquí y y ahora hay más obsequios. Y ahora después ¿Va a venir alguien a ayudarte? María. Ah, claro, le voy a ayudarte. Pues esto es... Aquí hay que venirse con... Y el libro. Y ahora yo lo que te voy a dejar es el micrófono a ver para que nos digas lo que quieras. A ver, si te vienes un poquito para aquí. Lo que pasa es que al ser más pequeña que no... Aquí, quédate aquí, que no... Venga. Tú háblale a este micro, a este de aquí. Sí, ¿este ande? No entiendo. A este que te he dado. Tú háblale a este. Es que si no se le va a tapar la cara, ¿verdad? Sí. Un poquito en el centro, aquí, a ese micrófono. Un poquito más, un pasito a la derecha. Un, dos, tres. Ahí está... A este micrófono, aquí. Sí. Le doy las gracias a todas mis vecinas del Evo. Muchísimas gracias a la pedania del Evo y a todas las amigas que están aquí. Muchas gracias a todos. María, ¿sigues haciendo, sigues cocinando los buñuelos? ¿Los buñuelos esos los sigues haciendo, los buñuelos? Los buñuelos, pues, cuando puedo, ya me voy poniendo que no puedo. Y el jayullo ese que dicen que es tan rico, el jayullo de bacalao que te sale, ¿cómo es? ¿Ese también? También. Madre mía. Lo he hecho todo eso. Ahora ya me voy poniendo que no puedo, o sea, que son un trozalmo. ¿Quién ha venido a ayudarte? Es tu hija. Sí, esa es mi hija. Muy bien, la chica. Sí. ¿Y toda tu familia está por aquí? Sí, está mi marido y mi hija la otra ahí. Mi hijo y mi hija la otra ahí. Pues enhorabuena, María. Muchas gracias. Pues nada. Y yo le doy las gracias a todas mis vecinas por haberme nombrado y a que venga hoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias a Evo y a todas las vecinas. Gracias, María. Pues ahora te ayudamos a bajar. Baja por ahí, por ejemplo, o por aquí. Gracias a... Todo eso tiene que... Madre mía, hay que ir dándole poco a poco que te ayude. Pues en este caso terminamos ya con la última homenajeada que ahora después vamos a subir, vamos a despejar un poquito como podamos el escenario y necesitamos una foto con todo. Pero antes de cerrar este acto que ya estamos en la recta final, sí quiero llamar al alcalde del Ayuntamiento de Totana, don Juan José Cánovas Cánovas para que cierre este acto que hemos pasado agradable sintiendo la realidad de la igualdad o desigualdad en el Día Internacional de la Mujer y, bueno, pues con cariño y con estas amigas que ahora lo he dicho vuelvo a llamar. Así que, señor alcalde, bienvenido y adelante con los micrófonos. A él no le tapan los micros, no le pasa como a María. Él no tiene problema. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que me siento un poco extraño porque realmente las protagonistas en este caso son las que de alguna forma las personas, las mujeres que han sido reconocidas y que indudablemente el reconocimiento, la elección de estas mujeres pues tiene dificultades por la cantidad de mujeres que todos los días trabajan y hacen una labor impresionante en la sociedad, en el empleo, en la familia, en la cultura, el deporte, personas que tienen una trayectoria impresionante de salir adelante con muchas dificultades y, lógicamente, mi primera parte de la breve intervención es felicitarlas a ellas, felicitar a las nominadas, a las reconocidas como representantes de la mujer en la sociedad otanera y también a las colectivos, a las asociaciones que las han propuesto porque han acertado de pleno en una situación que suele ser bastante compleja por la cantidad de personas y cantidad de mujeres merecedoras de este reconocimiento. Hay quien dice o que desde siempre hay una cierta polémica en cuanto a la necesidad o no de hacer actos, actividades de este tipo, actividades de reconocimiento al trabajo de la mujer en la sociedad, al trabajo de la mujer en el transcurso de la historia al papel que ha jugado, también a esa lucha contra la desigualdad muy importante o la lucha como una lacra tan fea que nos sigue nos sigue atenazando como es la violencia de género o el machismo, el desprecio a la mujer o pensar que la mujer es un sexo, forma parte del sexo débil. Esa situación y esa realidad pues creo, creemos desde la corporación y creemos, yo creo que creemos desde la sociedad que hace muy necesarios actos de estas características, actos que son efectivos pero que a la vez son reivindicativos y son reivindicativos porque las cosas no están como nos gustaría posiblemente nos pasaremos de esta vida y no cambiarán y no llegarán a la igualdad plena del hombre y la mujer en la sociedad. Pero si hacemos un pequeño análisis en el mundo que conocemos a través de la historia han pasado 20 siglos y esos 20 siglos ha habido mujeres en la antigüedad, ha habido mujeres en la historia más reciente, en la historia contemporánea que han destacado precisamente por su lucha figuras de mujeres como Hipatia de Grecia, hay mujeres que han destacado en esa lucha. pero realmente la historia yo creo que la escribe la gente sencilla. La historia la escribís la escribe los cambios en la historia la escriben mujeres como las que esta tarde o esta en este momento han sido homenajeadas en este sencillo acto. porque no hay que olvidar que y lo sabemos no es necesario que cojamos los libros que también es muy importante como no puede ser de otra forma para hacer un recuerdo de nuestras casas de nuestras familias de nuestras abuelas de nuestras madres de las personas que hemos conocido y que seguimos conociendo y que han sido los pilares fundamentales de la familia y que en los últimos tiempos hay que reconocer que el empuje de estos actos el empuje de las reivindicaciones históricas el empuje de las familias de las mujeres y también de la sociedad comprometida con esa igualdad ha hecho que hoy hayan cambiado radicalmente y además en no mucho tiempo posiblemente estamos hablando de 40 o 50 años ha cambiado radicalmente se ha invertido la situación y hoy la mujer tiene su puesto merecido en la sociedad que vivimos en el empleo en la política en la sociedad en el deporte pero queda mucho por hacer queda mucho por hacer en la sociedad que vivimos en nuestro pueblo en nuestro país queda todavía mucho por hacer porque las leyes se aprueban recientemente se está o en estos días se está hablando de una ley muy importante en este sentido pero las leyes después tiene que asimilar la sociedad y a veces las reivindicaciones en la mayoría de las ocasiones las reivindicaciones que tiene en este caso la mujer van muy por delante de las leyes son la sociedad en la que empuja a que se aprueben leyes que vayan mejorando su calidad vayan mejorando y vayan hacia la igualdad pero no solamente por lo que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos que valorar muy positivamente sino porque vivimos en un mundo global en un mundo que lo que pasa en la otra parte del hemisferio lo conocemos al instante que las fronteras prácticamente no existen y todavía queda mucha gente y eso también es un principio sagrado de la humanidad todavía queda mucha gente y quedan muchas mujeres en países en muchos países del mundo en muchas partes del mundo en el que la mujer no tiene ni los más mínimos derechos en relación al hombre también en un contexto de la pobreza de la guerra del hambre o de la desigualdad entre la misma sociedad por eso es muy importante y quiero terminar con esto es muy importante la lucha y hoy más que nunca la lucha en un colectivo la lucha en una familia la lucha en un pueblo el tener claro la igualdad y trabajar por ella en el día a día como bien ha comentado alguien aquí trabajar en el día a día por esa igualdad plena es importante para los que están cerca y también para los que aparentemente están las que aparentemente están lejos pero están sufriendo esas desigualdades remontándonos posiblemente a tiempos en los que Jesucristo estaba todavía en el mundo en esos escasos derechos que pueda tener la mujer en esas partes del mundo así que los principios de solidaridad de igualdad de reivindicación de lucha y también de celebración de celebración conjunta son importantes muchas gracias por haberme invitado a este acto y enhorabuena de verdad y vamos a seguir continuando en ese trabajo impresionante en esa lucha constante por llegar un día a la igualdad plena gracias gracias alcalde bueno ahora viene lo complicado queremos hacernos una foto todos de grupo con las homenajeadas entonces vamos a ver cómo nos organizamos verdad el escenario compañeros lo que vamos a hacer los micros compañeros vamos a quitar los micros como ellas para la foto vamos a bajarlos y hacemos un poquito de hueco ¿ya? ¿estáis? falta un momento nada ya que estamos aquí aprovechamos sabéis que todavía quedan algunas actividades mañana domingo en la plaza de la constitución por el día internacional de la mujer laís de la mujer ¿ achieving que la historia no? no 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 Gracias. Gracias.